En la Navidad, cantamos más fuerte que nunca. En la Navidad, nos damos esos antojos que no pueden faltar en estas fiestas. En la Navidad, nos acercamos a esos amigos en secreto para comprar sus regalos en el último momento. La Navidad nos acerca, nos inspira. En la Navidad, a veces olvidamos ese último regalo. Y es aquí, en MetroPlus, donde todos esos regalitos, esos gustitos de última hora, siempre los encuentras. Esta Navidad la vivimos más cerca que nunca. Con amigos. En familia. Como prefieras, pero juntos. MetroPlus les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. MetroPlus. Gracias por ver el video.